Hola, buenas noches. Diez en punto. Les saluda Carlos Carreño. Bienvenidos a este avance informativo en directo. Y pasamos directamente a revisar la cuenta Twitter, red social del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Hace minutos colocó el siguiente mensaje. Lo leemos en pantalla. Agradezco al pueblo de Tejerías por su cariño y amor. No les fallaré. Dios los bendiga. Viva Venezuela. Mensaje que viene acompañado del siguiente video. Dame el papel. Dame el papel. Ahí tira el papelado. Mira esa barrigona, señor. Mira esa barrigona, cuida. Ahí la barriga dice, legales siempre. Traidoras nunca. Tejerías, tejerías. ¡Fuerta, tejerías! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva el pueblo! Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Mucha fuerza. ¡Venzaremos! ¡Dame ese papel! ¡Aiga el papel! ¡Aiga el papel! ¡Aiga el papel! ¡Que viva el pueblo! ¡Chao, chao! Seguidamente el primer mandatario nacional colgó hace pocos minutos el siguiente mensaje. Agradezco a la vicepresidenta Delcy Rodríguez por regalarme otro video de este hermoso momento con el pueblo noble y combatiente del Estado Aragua. Veamos. En la calle. Saludos, saludos. ¡Eee! ¡Puras mujeres, mira! ¡Que Dios los bendiga! 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 ¡Dame el papel! ¡Dame el papel! ¡Ahí tira el papelado! ¡Viva el papel! ¡Que Dios los bendiga! 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 ¡Que Dios los bend Hay que destacar que el primer mandatario nacional estuvo hoy en cadena de radio y televisión entre Carabobo y Aragua y en su retorno a Caracas ocurrió este momento de alegría y donde se demuestra también el reconocimiento del pueblo hacia su presidente legítimo Nicolás Maduro Moros.